Aplausos En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino De su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino Esa erba tan verde se ve como un manto lejano Que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar Siete mares, surcados siete mares color azul Yo soy nave, voy navegando en mi vela Eres tú, bajo el agua veo peces de colores Van donde quieren, no los mandas tú Por el cielo, va cruzando por el cielo Color azul, un avión que vuela diez mil metros Y altitud, desde la tierra los saludan con lámparos No se va alejando, no se donde va No se donde va Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!